de los personajes de Katy la Oruga voy a hacer ahora la abejita en una hoja muy sucia pero pues la ultima que me queda voy a hacer esta linda abejita lo que suena en realidad porque en mi corazón yo siento palpitar algo que sin temor un día ha de brotar algo que sin temor no dejo de crecer que empieza a despertar que ni te quieres dar yeah aquí esta la guitarra de Katy la Oruga oh si así en corto son varios personales oh si muy bien hoy puedo yo volar con gran facilidad ching la música